Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Felicitaciones Nacho Fahín por esta victoria y para seguir de racha. Podio anterior, fin de semana pasado, victoria en las pick-up y ahora en el TC Pista. Bueno amigo, agradecido con vos, agradecido con toda la gente, con el equipo de Trota, con Nico Fabri en los motores. Muy contento, muy contento, agradecido con ellos. Una linda maniobra, lindo fin de la verdad, como decís, muy buena racha en las dos categorías que estoy compitiendo, así que estoy muy contento y agradecido con el equipo por la máquina que me entregó. ¿Lo estudiaste en ese lugar a Matías? ¿Lo habías intentado en la vuelta anterior? ¿Algo muy similar a lo que después se concreta? Sí, sí, sabíamos que ya de ayer en los secos éramos superiores que Diego en la serie ahí. Sabíamos que esa parte del circuito era nuestro fuerte. Así que donde nos dieron tres vueltas, porque fue una carrera con muchos pescars, donde fueron tres vueltas seguidas, supimos aprovechar y hacer una linda mañadora. ¿Qué significa este triunfo? Nada, nada. Mucha felicidad, agradecido con el equipo. Nuestro primer triunfo en la categoría en nuestro primer año, una locura. Así que ahora toca trabajar, ya que llegó en un momento muy importante. Y bueno, hoy estamos dentro de la Copa y con una victoria. Así que quién dice que no peleemos el campeonato. Ganó el alumno. Era Matías el que miraba y analizaba todos tus datos cuando allí arrancaste en el Pista Mauras. Mucho, mucho de lo poco que aprendí hoy, de lo que soy como piloto hoy se lo debo a él. Me ayudó desde mi inicio, me acompañó muchísimas carreras. Así que esta victoria es gracias a él también, por el cual voy a estar agradecido por mí. Gracias.